¡Arriba mi gente! Esto se llama Entre Amigos Y dice Uno, dos, tres ¡Ey, ey! Un amigo ¡Sí señor! ¡Ey, ey, ey! Me siento muy orgulloso Contento y con buena gente Hoy canto yo aquí en el coro Yo soy Pepe Benavente Soy un cantante del pueblo Muchos me han querido siempre Con este grito de guerra ¡Arriba mi gente! A todos ustedes digo Que me siento emocionado Por hacer esta canción Y cantarla yo a vuestro lado Con mucha satisfacción Con honor y privilegio Les digo de corazón Que los quiero y los respeto Les digo de corazón Que los quiero y los respeto Mi gente no se imagina Lo bonito que es para mí Y al cabo de tantos años Cantando me encuentro en mí Somos de distintas islas Pero nos llevamos bien Que lo sepa el mundo entero Y eso se nota y se ve Mira yo que les puedo decir Toda la vida luchando Alegrando a muchas personas Y algunas veces llorando No soy mal agradecido La vida mucho me ha dado Pero que nadie se olvide Que nada me han regalado Estando en el escenario Es donde mejor estoy Y cuando canto a mi gente Disfrutamos lo mejor Y cuando canto a mi gente Yo disfruto con amor Que viva nuestra amistad Viva la música nuestra Que viva nuestra amistad Viva la música nuestra No se preocupen Respiren hondo Que el gallo viene muy tonto ¿Quién pudiera tener la dicha Que tiene el gallo? Viva la música nuestra Estando en el escenario Es donde mejor me siento Que viva nuestra amistad Viva la música nuestra Por mucho que pase el tiempo Ustedes me siguen queriendo Que viva nuestra amistad Viva la música nuestra Vaya que sí ¡Ajá! ¡Hey! ¡Hey! Bueno, pues como lo dije Gracias mi gente Por una noche más estar ahí Y nada, de todo corazón Para toda mi gente ¡Hey! 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 ¡Eh! ¡Hey! 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 Para toda mi gente Lo más seríamos O que mi Dios me ha regalado Es esta voz que más temías De mi pueblo Si así cantando me he ganado su cariño Seré feliz si así cantando un día me muero Esos aplausos que me brindan son mi vida Tal vez son tantos que me dan, no lo perezco Pero les juro que si faltan algún día Hago razón para querer seguir viviendo Por eso dirá que la voz se gana más Que le echen ganas a mi costa y amanezca Y si algún día el corazón ha de fallarme Le pido a Dios que sea una noche a mí ¡El gorro! ¡Venga! ¡Arriba esta palma! ¡Eh, eh, eh! ¡Eso! ¡Sí, señora! ¡Eh! ¡A la duda, mi gente! ¡Eh! ¡Que sé que te quieren! ¡Va esta canción! Quiero decirles que no sé cómo pagarles Y agradecerles lo que me siguen queriendo Y ya lo saben de memoria mis amigos Y yo los canto mientras sigan aplaudiendo Por eso quiero que la música no pare Que le echen ganas ya no importa que amanezca Y si algún día el corazón ha de fallarme Le pido a Dios que sea una noche ¿Cómo está? ¡Eh! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Nos vemos! ¡Ah, ah, ah, eh! ¡Dice! ¡Oye! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Ah, ah, ah, ah! Es esta voz de más que mías de mi pueblo Si así cantando me he ganado su cariño Seré feliz si así cantando un día me muero Por eso quiero que la música no pare Y la chingada ya le importa que amanezca Y si algún día el corazón da de fe y a de fe Le pido a Dios que sea una noche con esta ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Eh! 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 ¡Y dice! ¡Y dice! Bailen mujer en esta nueva melodía Lismo sabroso para ustedes gozar Tan sabrosito lo bailo con María Porque con ella me gusta vacilar ¡Vamos ya! Bailen mujer en esta bella melodía Ritmo cantera para ustedes gozar Tan sabrosito lo bailo con María Porque con ella me gusta vacilar Y dice! ¡Y dice! ¡ che, que, 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 que! ¡Hey! Así ¡Hoy bien! ¡Vamos, bailando! ¡Mujeres! ¡Hey! ¡idy venido! La baila Molina, divina, la baila con María, ya se puede gozar, la baila Molina, divina, la baila con María, ya se puede gozar. ¡Vuelve! ¡Hey, hey! ¡Y dice! ¡Aa! ¡Ey! ¡Aa! ¡Ey! ¡Aa! ¡Ey! ¡Aaah! ¡Ey! Baile mujer esta nueva melodía, ritmo sabroso para usted desgozar, tan sabrosito como baila con María, porque con ella me nunca vacila. ¡Hey! Baile mujer esta bella melodía, ritmo candela para usted desgozar. Estás sabrosito, lo bailo con María, porque con ella me gusta vacilar. La baila Polina, de verdad, la baila con María, y así puede gozar. La baila Polina, de verdad, la baila con María, y así puede gozar. Así, dale un beso, dice, vamos, bailando, y dice, ¡hey! ¡A dónde quiere equipar el negro! ¡Mira que el negro se está cansando! ¡A dónde quiere equipar el negro! ¡Mira que el negro se está cansando! ¡Jodito el mundo lo va jalando! ¡Como si fuera John Manikin! ¡Jodito el mundo lo va jalando! ¡Como si fuera John Manikin! ¡Ay, jaleo pa' acá! ¡Ay, jaleo pa' allá! ¡Ay, qué bueno está! ¡Ay, qué bueno está! ¡El jaleo allá! ¡El jaleo allá! ¡Ándalo pa' acá! ¡Ándalo pa' acá! ¡Jaleo! ¡Oh, oh, 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 oh! Porque si sigue con su jaleo, el niño cuando se irá de aquí Porque si sigue con su jaleo, el niño cuando se irá de aquí ¡Ay, jaleo pa' acá! ¡Ay, jaleo pa' allá! ¡Ay, qué bueno está! ¡Ay, qué bueno está! ¡El jaleo pa' allá! ¡El jaleo pa' allá! ¡Jálalo pa' acá! ¡Jálalo pa' acá! ¡Jaleo! ¡Vamos, bailando! ¡Jaleo! ¡Pisa! ¡Ah, sí! ¡A ver esa forma! ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Jaleo! ¡Ay, ay, ay! ¡Y eso! ¡Ay, qué bueno está! ¡Ale, va! ¡Miren! ¡Eso! ¡No me lo hay que decir! 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 ¡Eh, sí! ¡No me lo hay que decir! ¡Hole! ¡A, sí! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Oh!